Tu luz veo al despertar Cielo azul Apartando tempestades en mi andar Pero qué felicidad Fluye en mí Cuando empiezo a dar las gracias sin parar Una expresión En mi adoración Abre la puerta para decirte hoy No puedo parar de agradecer Tus bendiciones sobre mí Sobre mí No puedo evitar saltar con libertad Por lo que has hecho en mí Y canto así Agradecido 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 You have been so good to me Agradecido 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 De la Jala Z Gracias por la gracia que me toca Y sobre ti que eres la roca En lugares altos me colocas Solo tu nombre está en mi boca Por levantarte en un, dos, tres Por ser camino para mis pies Yo sé que todo lo es Y gracias por todo lo que me des Rey, Rey, Rey Gracias, Gracias No paro de dar gracias Por alejarme del camino de la falacia Por ser la fuente que me sacia Yo iba montado en el dolor Para chocar con tu farmacia Sencillo Tú eres fundamento Eres cartillo Contigo soy grande Si me arrodillo Ey, por eso brillo Perdón si lo repito, pero No puedo parar de agradecer Tus bendiciones sobre mí Sobre mí No puedo evitar saltar con libertad Por lo que has hecho en mí Y canto así Agradecido Así será siempre Agradecido Agradecido You have been so good to me Agradecido Así será siempre Agradecido 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 Ay, así quiero vivir Yo quiero vivir mi vida Todo el tiempo agradecido Ay, así quiero vivir Yo quiero vivir mi vida Todo el tiempo agradecido Canta conmigo y su boca Agradecido 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 You have been so good to me Agradecido 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 All the people say You have been so good to me Agradecido Y así será siempre Agradecido Retenero pa' Diciembre Agradecido 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 You have been so good to me Agradecido Y así será siempre Agradecido Retenero pa' Diciembre Agradecido Gracias Señor, you have been so good to me